Entre los templos coloniales de Coro, se destaca el de San Francisco, joya religiosa que se conserva a través de los años, sirviendo de refugio a los que buscan el consuelo para las inquietudes de la vida y el bálsamo vivificador para el espíritu. Modificado al estilo gótico, luce una fachada con acentuados lineamientos arquitectónicos. Hoy prospera la obra, una torre nueva de época reciente. La primitiva representaba su emplazamiento sobresaliendo del sitio en forma que tanto el templo como el edificio se veían de forma armónica. Estaban frente al palacio de gobierno. Parecía así como si estos estaban escondidos fuera del orden regular simétrico. El 17 de julio de 1899 llegaron a Coro, en apostólica labor cristiana, los padres Indalesio Ocio y Pedro San Vicente, quienes venían como iniciadores en tan piadosa misión. Desde su llegada, el padre Indalesio, como cariñosamente se le llamaba, cedió a la tarea de refaccionar totalmente el templo, empezando por derribar la vieja torre y hacer levantar, en la esquina a la derecha, la que hoy respetuosamente ostenta su gótica presencia, techos, naves, pisos, fueron transformándose en un aspecto moderno, imponente, que inspira fervor, amplia capacidad y acertada disposición, es decir, una restauración completa. Estos hermanos Agustinos vivieron muchos años en Coro, y Coro supo de sus bondades y de su contraída unción caritativa y religiosa. La colectividad coreana, en conmemoración de este memorable suceso, festejó solemnemente el cincuentenario de esta llegada y, como para perpetuarla, se colocó en las paredes del templo, a la entrada, una lápida con la siguiente inscripción. Coro agradecida en el cincuentenario de la llegada de los padres Agustinos, a esta ciudad le consagra esta lápida expresivamente, recordando a los padres Indalesio Ocio y Pedro San Vicente, El padre Pedro, como así se le llamaba familiarmente, murió en Coro, y la sociedad, haciendo justicia y en prueba de agradecimiento, lo hizo sepultar en una de las naves del templo, y en reconocimiento a sus méritos, que bien adornaban a aquel santo varón, se colocó sobre su tumba una lápida con la siguiente manifestación piadosa, Memoria de la Sociedad Coreana, al reverendo padre Pedro San Vicente en su aniversario, Coro, 15 de julio de 1916. Sobre esta tumba, todos los días los feligreses desgranan las cuentas de sus rosarios, elevando oraciones por su eterno descanso, y colocan sirios que siempre están encendidos. Apartándonos de estas referencias, volvamos a la antigua torre, esa antigua torre de San Francisco que estaba al frente del templo. Era de tres cuerpos y cúpula. Se nos ha referido que durante la administración del doctor Mundarain, este ordenó derribar la cúpula y el tercer cuerpo de la torre colonial. Pero como este mandatario fue reemplazado, la torre se quedó truncada durante muchos años. Sucedió pues un caso muy curioso. En esas épocas de consejas populares, aparecidos y espantos, circulaba la especie de que los transeúntes que pasaban alrededor del templo de San Francisco solían ver un espectro, un espanto. Al paso de la medianoche aparecía un fantasma que tenía atemorizado a todo el vecindario. Muchos decían que tenía forma de vampiro o murciélago blanco. Las gentes dieron en llamarlo el muerto de San Francisco. Muchos fueron los trasnochadores que sufrieron el chasco de que cuando se le acercaban para encender un cigarrillo y le prendían la cantela, el espanto desaparecía y volaba en forma de murciélago a meterse dentro de la ahollada torre. En una ocasión, al filo de la medianoche, calles oscuras, silencio profundo, la serenidad de la hora infundiendo su reinado de paz y de inquietud. Un rascaíto, un borrachito, como también le llamamos, dando tres por cuatro tumbos de aquí para allá haciendo heces, viniendo de calle arriba, divisó entre dormido y despierto a un hombrecito que por su tamaño debía ser un enano. Le extrañó que detrás de la espalda habían dos punticas blancas. El enano, fumando desproporcionado tabaco que le salía de la boca, estaba recostado al pie de la torre. Se dirigió hacia él y haciendo de tripas corazón, le interpeló de la siguiente forma. ¿Qué hora es, pariente? A lo que el fantasma le respondió. Cuando salí de Roma, hace poco tiempo, faltaban cinco minutos para las doce. Y en rápida transformación, el enano se convirtió en un gigante que se iba alargando hasta sobrepasar la altura de la torre y descolgando de su gran boca abierta dos enormes colmillos que llegaban hasta la cintura. Y reguió sus dos largas alas blancas y se transformó en el vampiro o murciélago blanco que elevó hasta el cielo. No está de más decir que la carrera que el borrachito emprendió con la velocidad de sus piernas pudieron ofrecerle al recibir tan tremendo susto que no supo cuándo llegó a su casa ni por dónde entró en ella. La crónica refiere que después de este escaramiento nuestro consuetudinario borrachito no volvió a pasar a medianoche por el frente del templo de San Francisco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!